De hacer referencia al libro y a las palabras de Enriquito, quiero tomarme la licencia de entregar un libro esta noche a un corresponsable de este libro, Partícipe Necesario, que me alentó cuando escuchó de mi boca que estaba borroneando parte de mi historia y parte de la gestión, me dijo, contá conmigo, yo te quiero ayudar. Y estoy hablando allá por marzo, abril, un momento bastante bravo para la familia. Y en un momento le empiezo a mostrar lo que había hecho y me dice, bueno, vamos a empezar a juntarnos. Hubo un día que batimos un récord, 14 horas estuvimos, 14 horas. Y ese libro lo terminamos allá por fines de agosto, septiembre y decidí no publicarlo porque sinceramente se lo conté a muchos compañeros y compañeras. Yo temí que ese libro sea inoportuno, o herir la susceptibilidad de algún dirigente. Y este compañero insistía, dale, y bueno, hoy está acá, está por allá por la quinta, sexta fila y quiero que se arrime Pancho Senegalia, quiero presentar. Gracias. 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 Gracias.